Vamos a hacer un temita del segundo disco, que se llama Torero de Finlandia. Vamos a hacer un temita del segundo disco, que se llama Torero de Finlandia. Vamos a hacer un temita del segundo disco, que se llama Torero de Finlandia. Torero de Finlandia. Torero de Finlandia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!